Bienvenidos al sorteo 6057, estamos en Cafeterito Noche, para hoy miércoles 2 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda en funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora vamos a conocer el resultado para Cafeterito Noche, el ganador, número 5, 5, 5, 5, lo verificamos, el ganador es el número 55, 55, delegado confírmenos si el resultado es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a todos los apostadores en Armenia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.